Encuentran muerto a un joven de 22 años dos días después de su desaparición. Logareños de la comarca El Pequi del municipio de Paiguas presumen que fue víctima de un rayo. Mientras tanto la policía investiga si hubo o no mano criminal. Nuestro corresponsal Silvio Martínez nos tiene la información completa. En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Bismar Hernández Molinares de 22 años de edad. Este pasado jueves 10 de agosto del corriente año. El ahora fallecido era originario de Muimuy y se encontraba trabajando en la finca El Diamante. Propiedad de Jacinto Hernández de 62 años de edad. Esto en la comarca de Quepi municipio de Paiguas. El fallecido había sido visto por última vez el martes 8 del corriente. Cuando este se dirigía a trabajar a un potrero donde había iniciado a chapodar. Hacía unos tres días al lado del infortunado se encontró la pana plástico que al parecer estaba utilizando para desayunar. Algunos lugareños dijeron fuera de cámara que pudo haber sido fulminado por algún rayo. Y fue hasta este pasado jueves 10 de agosto a eso de las 8 de la noche que fue levantado el cuerpo del ahora oxiso. Lo que pasa es que él trabajaba aquí entre mí y trabajaba también donde Chapito Bando, trabajaba donde los cruces. ¿Ahorita le estaba trabajando a usted? Ahorita hacía tres días y me había agarrado un trabajito aquí, unas cuatro manzanas de limpio del postrero. Hacía pues poquito que íbamos a arreglar el trabajo. ¿No se sabe de qué sería? Este, no se sabe, yo sospecho que podía haber sido un rayo, podía haber sido un infarto cardíaco o algo así, me entiendo. Hasta el momento puede ser lo que sospecho yo. La Guardia Operativa del municipio de Paiguas se hizo presente al lugar para realizar sus debidas investigaciones y esclarecer las causas del fallecimiento de Bismarck Hernández Molinares, de quien se dice no conocérsele enemigo porque era un hombre tranquilo en la zona. Para Acción 10, les informó desde San Pedro del Norte, Silvio Martín.